Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiero soñar A ti te quiere más A ti te quiere más No me niegues tu mirada No me nieguene tu mirada No me niegues tu mirada Que yo la quiero soñar Gracias por ver el video.